En el pecho tengo un agujero, porque no sé dónde estás Quisiera llenar el vacío con dinero, pero es que no se me da En el pasado cao un aguacero y no puedo volver atrás No puedo vivir dos galas, muriendo por dentro quizás En el pecho tengo un agujero y viviendo por cuestión de suerte Amo primero y luego muero y sé que eso va a matarme Tengo los ojos como lucero para por dentro alumbrarme Yo soy lo único que quiero, a veces quiero escaparme No busques lo que no tienes en mí, que ya nada puede cambiarme Las dulujas pasan, las vi perdidas en corrientes de aire Dentro del alma tengo fuego, préndelo dentro del baile De tanta luz me quedé ciego, por amor escribo en brailes Ojeras en el rostro y cansado pero mírame de pie Afuera todo está congelado, quién estuvo cuando me asfixié Por fuera estoy amargado porque adentro estoy ausente La verdad es tan absurda que crees que miente Siempre he ido contra la corriente Aprenderé lo que no sale más caro Ser bueno a veces puede ser muy malo Por eso es que siempre una nube es dumbo Es que lo sobrepienso y me consumo Si tú quieres ser alguien no seas ninguno Aunque, si algún día ya no somos dos Ya no me sentiría como uno En el pecho tengo un agujero porque no sé dónde estás Quisiera llenar el vacío con dinero pero es que no se me da En el pasado cae un aguacero y no puedo volver atrás No puedo vivir de ojalás Muriendo por dentro quizás Muriendo por dentro quizás Ya no puedo vivir de ojalás Hijo de la puta vida Hijo de la puta vida Hijo de la puta vida Hijo de la puta life Esto sí que es real y puro Hijo de la puta vida Hijo de la puta via Panda Hijo de la puta vida T Debate a la puta así que ya no estás Hijo de la puta smoothie Hijo de la puta minimalist Hijo de la puta vira